Aquí fue donde se registró la balacera en este tramo de Celegua hasta Quezpala. Quedó un saldo de unas camionetas acabadas. Creo que le prendieron fuego también al huachicolero por ahí. Este miércoles se registró un enfrentamiento en el municipio de Frontera Comalapa, sobre la carretera federal del tramo San Gregorio Chamic, la Trinitaria. Quedaron abandonadas seis camionetas involucradas, todas con impactos de arma de fuego. Un vehículo más del que no pudieron obtenerse datos quedó calcinado. En la escena, unos 300 casquillos percutidos. Habitantes del poblado Quezpala atestiguaron el enfrentamiento entre grupos armados que no dejó ni muertos ni heridos en el lugar de los hechos. Más tarde, la Fiscalía General del Estado desplegó un operativo interinstitucional tras el reporte de un posible enfrentamiento. Elementos de la Policía Especializada, en coordinación con personal de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal Preventiva, resguardan el área. Alerta Chiapas. Ejército Mexicano